Pues tiempo estuvo, cada día me sentí Los dos inventarios, aventura del amor Llebraste mi vida y después de mi cuartín Sin decirme adiós, yo me invito a arvir Quiero en tus manos abiertas, observar mi camión Y que te sientas, mujer, extra menos de tu vida Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con tus labios, oranza de mi amor Quiero apagar con tus labios, oranza de mi amor Quiero apagar con tus labios, oranza de mi amor Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste, en silencio y dolor Y nada más triste, es saber que te perdí Hoy busco en una noche el sonido de tu voz Y donde te escondes Y donde te escondes Hoy llenarte Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar con tus labios, oranza de mi amor Y que me acompañe a ti Y donde te escondes Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias.